Muy buenas tardes y jugate por la bolsa como todos los lunes, quien les habla Jorge Fedio, el profe. Y empiezo por los pagos de Finbis, porque quiero que vean ustedes que el mercado está bien, pero no está tan tan bien. Por más que algunas acciones, como recién observé, Nvidia está rompiendo hacia arriba, pero verán ustedes que prácticamente es el único bien resaltado y todo el resto no está tan bien. Pero era nada más que para avisarles esto, porque yo cuando voy a hablar del Watchlist, les tengo que decir que también está pausando. Pero esto es tendencia de suba, esto es el Dow Jones que está bastante bien, que está acompañado con el sector financiero, que por balance vino muy bien. Y esta semana, el miércoles, después de hora, viene Tesla, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí algo va a suceder. Pero simplemente para decirle que viene el balance, no me estoy jugando a nada por el momento. Pero sí me voy a jugar con el S&P, porque en el informe del día de hoy, yo escribo que hasta aquí Wall Street está súper bien, está en tendencia, está el Sista, está batiendo récord histórico y toda esa historieta, pero el S&P está comprometido. Y el comprometido del S&P es que está subiendo en cuña al Sista. Lo quieren ver un poco más ancho, lo quieren ver un poco más angosto, por el lado que lo quieren mirar es cuña al Sista de resolución bajista. Y es el principal índice. Claro, como está subiendo hoy NVIDIA, y NVIDIA está subiendo y superando instancias, y ahora sí me voy a pasar a NVIDIA para mostrarles qué está superando. Con esta vela blanca, la de hoy, la voy a destacar un poco más, con esta vela blanca que alcanza el borde superior de un canal de suba, también está superando esta línea punteada, que eran los máximos logrados por allá, por el 20 de junio, pero que no fue a ese precio, arrancó y ese precio se cayó. Bueno, ahora no es que está arrancando, ese precio lo está superando. Es buena señal, mirá, sería buena señal si el resto del mercado también lo acompaña, pero si es una única acción, como vemos acá en esto, que la que está en verde brillante es nada más que NVIDIA y todo el resto de opaco para rojo, una golondrina no hace el verano, hoy pica el verano, hoy hace calor, entonces quisiéramos ver si hay mucho calor en el mercado, en general en los mercados, y no hay ni mucho calor en Estados Unidos. Ahora les voy a mostrar cómo está el Nasdaq, a donde NVIDIA tiene fuerza y está como que no pasa nada. Y esa es la respuesta, una sola no puede. Ahora, ¿esa sola puede mucho porque tiene una ponderación muy alta? Sí, bueno, es el, digamos, también en Estados Unidos usan índices de igual ponderación para no darle tanta fuerza o tanta ponderación o tanto protagonismo a una de las acciones de las tecnológicas, porque muchas veces esa distorsiona un poco el mercado. Yo creo que el mercado está distorsionado, pero de cualquier manera entró en estas dos semanas y media, porque el 5 de noviembre que faltan para las elecciones, solamente dos semanas y media, y en el medio de la semana que viene, vienen muchísimas tecnológicas, casi todas. Hay un cóctel ahí, elecciones, incertidumbre electoral, empate técnico para muchos analistas, para otros, bueno, depende para qué lado están inclinados, será un poco para Harris, pero no tanto, será un poco más para Trump y quizás no tanto. Lo concreto, que no está definido, va a estar muy peleado, y el mercado, bueno, todavía no está jugado para ninguno de los dos lados, pero yo me jugaría para un lado. Acá todo el mundo te dice que las encuestas no dan, pero por lo general el mundo inversor, cuando tiene elecciones, miran de qué lado no sufren tanto, donde hay un beneficio económico, donde está como contemplado el bolsillo de la gente. Y por ahora, el gobierno de Biden está terminando con un mercado batiendo récord históricos, una inflación controlada, los datos de empleo aflojaron un poquito, pero venían sólidos, no está todo tan tan mal. También se podría decir que Harris está más tirada para el progresismo y eso a algunos le choca, pero bueno, Trump es una persona que ya tiene alguna condena, bueno, no en firme, pero ya tiene fallos con condena, y a su vez es un tipo de edad, la misma edad que tenía Biden cuando fue ungido presidente y está terminando de una manera que ya no podía ser ni siquiera reelecto. Entonces, no sé si los poderosos del mundo hoy están pensando en reelegir a un viejo que los años lo pueden perjudicar, porque los litigios y la geopolítica en el hemisferio norte está brava, está muy brava. Y eso es a mí que yo pienso cuando veo que el mercado está tan arriba y lo considero saturado. En este caso me da mucho mejor en la visión del Nasdaq, pero si miro en la visión del S&P, tengo una figura técnica que para finalizar un movimiento no es de todo buena porque es de una cuña alcista, así está subiendo, y la cuña es de resolución bajista. ¿Puede fallar? Sí, todo puede fallar. Ahí sí no falla. No tengo ninguna precaución. Bueno, ya lo vi. En el Nasdaq no tiene mucha expectativa y acá tenés una figura que te juega en contra. Ah, pero sí, bueno, pero entonces nos quedamos con el Dow, en la que mejor está. Pero como el Dow es 30 acciones con las destacadas de cada uno de los sectores que componen el S&P, es como un extracto de los buenos donde cada tanto, cuando hay alguna que no tira mucho, la cambian por una que está tirando. Entonces está más acomodado este gráfico y es con muchas menos acciones. Las otras tienen cantidad, una barbaridad de acciones y esta tiene 30. Y toda la vida hasta aquí. Hablábamos del S&P más que del Dow y más que de, como decían, la loca del Nasdaq. Entonces, y el S&P es el que tiene la figura negativa. Yo lo dejo ahí porque tenemos dos semanas y media a donde cualquiera de nosotros se puede equivocar porque considero que el mercado, así como está, está saturado. Además está, a ver, prudente. Lo que viene es una elección binaria o gana uno o gana otro. Muchas cosas no hay para elegir. Es lo que está. Y muchas veces muchos se apartan de una decisión binaria. Y esto viene subiendo desde octubre del 2022, señores. Y estamos en octubre del 2024. Y son dos años que viene subiendo y sin bajar los brazos. Y sobre todo, sobre todo, el S&P, y por eso se lo quiero mostrar, como todas las veces que tengo la oportunidad de mostrarles, que es S&P, que desde los mínimos, desde los mínimos de la Supreme, pasando por los mínimos de la pandemia, tiene un corredor de sube y está en lo más alto. Está en lo más alto. Y esto no se puede discutir. Esto es real. Entonces, está muy alto, está terminando con cuña. El mercado está previo a una incertidumbre electoral donde el empate técnico puede definir a cualquiera de los dos. Y yo lo pensaría. Entonces, ahora me voy a inclinar para el mercado local. El mercado local también parece en un corredor del S&P, si querés, o del Dow Jones. Está en un clásico canal de suba con movimientos internos con los cual va escalando. Tiene todos los promedios móviles debajo y acompañan. La cotización está muy cerca de los récords históricos, pero para llegar al borde del canal, como que el Dow ya llegó y el S&P ya llegó y el Nasdaq ya llegó, acá falta un montón. Porque yo tendría que correr esto para decirle que si toca el canal vamos a dos millones y todavía estamos en un millón ochocientos, quiere decir que tenemos doscientos mil puntos para sumar. Entonces, la expectativa en Argentina es muy distinta. Y el recorrido del RSI superando los cincuenta puntos tiene bastante recorrido para llegar a la banda de sobrecomprado. Bastante. Y entonces ahora me voy a ver qué es lo que le pasa a ese recorrido del Marval, pero vía el cocodrilo. Y entonces vamos directamente al cocodrilo y el cocodrilo está en pausa, el mercado está en pausa, acá no cambió nada, pero está en situación de faucea abierta y alcista. Quiere decir que la señal la tengo, la tengo por el cocodrilo, lo tengo por el RSI que está por encima de la media y subiendo y el mercado despacito va acompañando. Entonces, ¿cuál es la expectativa argentina? De que está subiendo al compás del ordenado que empieza a ser la macro. Le falta, pero se está ordenando, se están alineando los planetas, se está alineando, hasta te podría decir, no está loco el normal, se alinearon los patitos, van todos bien y derechito y aparte de eso, y lo que dice el presidente, no solo lo cumple, sino que te lo hace sin que te lo diga, te lo anuncia y resulta que enseguida está, es decir, te lo hacen tiempo récord, pues ya te dijo, a partir de ahora las noticias que vienen, todas van a ser buenas y tenemos para elegir. Entre un mercado saturado y un mercado con expectativas y con esto cierro, ¿qué le voy a decir entonces de mi parte? Compro Argentina y vendo Wall Street y eso es categórico. Abrazo grande y hasta la próxima. Gracias.